Otro tema que hemos analizado hoy en el Consejo de Ministros es sobre que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para seguir mejorando la economía, que ya tiene buenos indicadores, pero tiene que seguir esta mejora. La reactivación de nuestra economía demanda el esfuerzo y la contribución de todos. Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante por nosotros y por los que vendrán. Somos gente de trabajo y hoy más que nunca la patria exige que todos empujemos el carro y pongamos nuestro esfuerzo para recuperar al país. En pocos días, el 8 de octubre, conmemoraremos un aniversario más del glorioso combate de Angamos, una de las mayores gestas de defensa de la soberanía e integridad territorial que nos dejaron nuestros grandes héroes. Entonces, es en los momentos decisivos donde los peruanos hemos demostrado nuestro temple, fortaleza y amor por el Perú, así como lo hizo Grau un 8 de octubre de 1879 a bordo del Huáscar, que nunca se rindió pese a las condiciones adversas en las que se encontraba. Hay que rendirle un homenaje trabajando por el Perú este 8 de octubre. Es momento de trabajar más duro, es momento de seguir avanzando. Por ello, este 8 de octubre hemos decidido que sea un día laborable. La patria nos necesita. El mejor homenaje que podemos rendirle a la patria hoy es trabajando por el Perú, por su reactivación, por su crecimiento, por su desarrollo, por generar fuentes de trabajo para todos los peruanos. Consecuencia, el 8, que es un feriado nacional, y el 9, que se había declarado feriado condicional, van a ser laborables. Hemos estado muchos meses paralizados como país, y ahora que estamos reactivando, aprovechemos todos los días para seguir creciendo. Hay veces este tipo de información no es la más grata para todas las personas, pero como autoridad tenemos que ser responsables. Tenemos que dar noticias que quizás sean de mucho agrado para todos, y algunas que generen incluso alguna incomodidad. Pero tenemos que ser responsables, y tenemos, como lo hemos dicho, producir más, y ahora aprovechar todo nuestro esfuerzo para lograr ese objetivo.